Todo listo para el próximo partido de Cristiano Ronaldo con la camiseta del Club Al-Nazar. Sí, será la semifinales de la Supercopa de Arabia Saudita. Esto será este mismo 26 de enero ante el club conocido como el Atihad. Ambos equipos se verán las caras en este encuentro muy esperados por ambas partes, tomando en cuenta que se juega las semifinales de la Copa del País. Cristiano Ronaldo se presentó a primera hora de la mañana del día de hoy junto a todos sus compañeros para realizar los entrenamientos correspondientes, preparándose para lo que sería este próximo compromiso de semifinales en suelo de Arabia Saudita. Fernando Santos, el que fuese el entrenador de la selección portuguesa, que fue despedido luego del Mundial de Qatar 2022, luego de varias semanas sin empleo, acaba de conseguir trabajo. Será el nuevo técnico de la selección polaca. De hecho, Fabricio Romano confirmó la información a primeras horas del día de hoy. Fabricio, que se encarga especialmente en lo que tiene que ver con mercado de fichajes, confirmó el nuevo entrenador de Polonia, que sería Fernando Santos. Según la información, el acuerdo ya está hecho y solo se espera el comunicado oficial este mismo martes. En el día de hoy se han hecho virales las imágenes mostradas por parte de Greg Hartford a través de sus plataformas y redes sociales. Muestra un video donde lanza todas las pertenencias de su pareja, desde la azotea o más bien por la ventana, incluyendo sus prendas, sus ropas, hasta una bicicleta. Supuestamente le fue infiel y este decidió acabar con la relación. Greg Hartford fue futbolista y militó en el Real Team, en el Sunderland y de igual forma en los Wolves de la Premier League. En la tarde del día de hoy se hizo viral colgando el siguiente video. Al mismo le puso las siguientes palabras. Me tomó tiempo, fue bastante, pero al final decidí terminar con todo esto. El caso de la Juventus de Turín pica y se extiende. Según la más reciente información, asegura que la Juve puede ser expuesta a más sanciones por el caso Prisma. El mismo caso por el cual una jueza de la justicia italiana le restó 15 puntos en la tabla de posiciones de la liga italiana. Recordemos que recientemente la Juventus se encontraba entre los primeros lugares de la Serie A, pero luego de que una jueza, por el mismo caso Prisma, haya puesto 15 puntos menos como sanción, la Juventus de Turín descendió al lugar número 10 de la tabla de posición de la liga italiana. Ahora ha salido la nueva información de que la Juventus de Turín pudiese tener más sanciones más allá de estos 15 puntos que le restaron recientemente. Por el momento, el equipo ha tenido que continuar luchando, en esta ocasión desde el lugar número 10, para tratar de escalar y poder entrar en puestos de Champions antes de que finalice la presente temporada. Gerald Piqué pudiese ser demandado. Sí, según la información en distintos medios internacionales, Gerald Piqué pudiese ser demandado por la ITF, la Federación Internacional de Tenis. Esto debido a que el exjugador del FC Barcelona, Gerald Piqué, rompió de forma unilateral el contrato que firmó en el año 2019 con el que se comprometía a dirigir la Copa Davis del tenis. Piqué habría rompido este contrato de una forma no adecuada y debido a esta situación, la Federación Internacional de Tenis pudiese estar demandándolo. ¡Gracias!